Sanación en Irán Manifestación en Irán para conmemorar la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en 1979. Miles de personas se congregaron el domingo frente al edificio que albergaba la sede diplomática para conmemorar el 45 aniversario de la crisis que marcó la ruptura de las relaciones entre Washington y Teherán en 1980. Los manifestantes sondearon banderas iraníes, palestinas y emblemas del grupo chií talibanés Hezbollah, un movimiento político también conformado por una milicia armada. Las relaciones entre Irán y Estados Unidos no pueden reanudarse. Hemos mostrado nuestra honestidad a Estados Unidos muchas veces, pero Estados Unidos no quiso nuestra honestidad y en cambio trató de avanzar con más artimañas. Por eso el imán Jomenei dijo que Estados Unidos es el gran Satán y nuestro enemigo. La antigua Embajada es ahora un museo bautizado La Guarida de los Espías y en sus muros hay consignas antiestadounidenses.